¿Qué pasa con la asamblea de Galegos? Nosotros venimos con un reclamo de ese petitorio que tiene que ver con llevar lo que es el valor de las áreas críticas a todos los profesionales de la provincia de Santa Cruz, de part-time y full-time, que tiene que ver con la argumentación con el tema de que vienen pocos profesionales y que inclusive con el aumento que ha habido hoy a las fechas, el promedio de salario de un profesional médico está en 23.000 pesos, hoy full-time con dedicación exclusiva y no puede trabajar en ningún lado. Entonces, bueno, nosotros estamos viendo que se pueda sumar unos pesos más a eso y después el otro sector por el que estamos reclamando son los profesionales también de 17.95, los médicos son categoría A, los categoría B, C y D son nutricionistas, kinesiólogos, enfermeros universitarios, técnicos universitarios. Todo eso estamos pidiendo que se le aumente 2.000 pesos, que era el código de lo que le faltaba, digamos, y que, paulatilamente, se ha llevado al básico como se ha hecho recientemente con el resto de los códigos. Entonces, la tendencia o lo que pretendemos con esto es tratar de equilibrar la pirámide salarial, o sea, que no haya mucha diferencia entre los sectores más altos y los sectores más bajos. Entonces, que el sector medio tenga una rime con respecto a estos sectores. Eso es lo que pretendimos y lo que un poco fue la charla en Puerto Deseado con el contador Ibovich y que nos había dado un ok a esta situación. Y bueno, que eso se llevara a la mesa de la conciliación obligatoria, la parietaria de la conciliación obligatoria y se discutiera con los demás presupuestos, pretensiones, lo que tenían los otros chicos y que eso se diera. Nosotros teníamos, habían entendido la situación, que era real, que era un problema que había quedado sin solucionar y que se iba a dar en la sectorial. Bueno, como no se dio, nosotros estamos hoy en un paro porque entendemos que nosotros, los petitorios, los pedidos, amén de la situación salarial de toda la gente en Santa Cruz, entendemos que por hoy no se puede ganar por debajo de 11.000 pesos nadie, que eso que se había sido comprometido en esa reunión no se cumpliera, era lo que solicitábamos porque había sido convenido por las dos partes. Tiene que ver con esto que te comentaba antes. Así que bueno, nosotros estamos todos los días de paro y estamos haciendo asambleas en Caleta Libia, en Río Gallegos, para ver cómo se desarrolló día a día la situación, tratando de comunicarnos con todos los ministros, en este caso hemos hablado con Visconti, Visconti tenía la venia del gobernador de la provincia para que esto se diga y bueno, tenía que ver el tema de los números. Los números, ahora con el tema de que el aseoto, bueno, el ministro renunció, ha quedado un poco pendiente, pero estamos esperando a que esto se pueda solucionar lo más rápido posible. Gerencia de tema obviamente no es nuevo, seguramente debe haber trabas muy difíciles de superar. Esto pone obviamente en vilo a la población que asiste al hospital a los efectos de lograr la asistencia por una u otra cuestión. ¿Cómo se engarza esta situación con la pésima atención que hay en el hospital? Médicos que te convocan a las 8 de la mañana y llegan a las 11 de la mañana. Personal que te trata mal a la gente. Te digo esto porque hace una semana vengo frecuentando los efectos de conocer cuál es la realidad hospitalaria. Sí, mirá, acá hay dos o tres aspectos de lo que está diciendo vos. Esto es un lugar de trabajo. La responsabilidad de que se atienda de buena manera, que se atiendan los horarios que tienen que ver, tienen que ver, tienen la potestad los directores del hospital. La dirección del hospital, la gerencia del hospital, tienen la potestad de sancionar si alguien no cumple con la reglamentación laboral. De hecho, no sé si lo están haciendo o no lo están haciendo, por lo que está diciendo vos, aparentemente no lo están haciendo. Eso es un trabajo que tiene que ver con ellos y que tiene que ver con un mejoramiento interno de la atención en salud, que es una cuestión que no se puede discutir nunca y no se puede llegar a ninguna solución porque siempre estamos discutiendo el tema salarial. Nosotros queremos solucionar rápidamente el tema salarial. Todo lo que apuntamos nosotros es que esto se discuta una sola vez en el año a principios de año, el aumento de salario. Por eso es importante que se haga rápidamente el convenio sectoral, rápidamente una ley única de salud y que sea un marco de trabajo para que se discuta una sola vez en el año y podernos discutir dos problemas importantes que tenemos. Primero, la crisis de la salud provincial con respecto a que no se le da los dineros al Estado que necesitan los hospitales para funcionar. Y el otro, que es un tema interno, que es el tema interno que debemos hablar entre todos, el funcionamiento interno de los hospitales con el poco personal que se tiene. Creo que estas situaciones que se dan muchas veces de atención con el público son provocadas o son por la falta de profesionales que hay. Entonces, los profesionales que están, en el caso de los médicos o profesionales que trabajan en el hospital, se ven sobrecargados en muchos casos de pacientes. Porque la cantidad de gente o población de la provincia de Santa Cruz que se enferma es más todavía de la que hay. Entonces, creo que esto, pero evidentemente es un tema que hay que trabajar, hay que hablarlo y son cuestiones internas. Y tiene que nacer desde la dirección del hospital, desde la administración del hospital, convocar a las personas para que esto se mejore. De eso no existe, lamentablemente, y es lo que venimos peleando durante mucho tiempo. Hoy es lo salarial. Creo que mañana hay que discutir que el Estado atienda la salud pública como debe y que el funcionamiento interno del hospital es mejor. Decía un conocido publicista que cuando no conozca la respuesta, confunda la pregunta. Y es un poco lo que está pasando en esta pregunta que estoy haciendo, porque no tengo por qué atar mi remuneración a la mala atención. Digamos, si yo estoy descontento con un salario, no quiere decir que tengo que prestar una mala atención. No, para nada. Yo no estoy atando una cosa a la otra. Estás interpretando mal lo que te estoy diciendo. Yo te estoy diciendo que hay que solucionar rápidamente los salarios, una sola vez discutirlo en el año, y trabajar durante todo el año en mejorar la calidad de atención de los hospitales. Y eso es claro. No estoy evadiendo la pregunta. Te estoy diciendo que eso hay que hacerlo y que tiene que venir la propuesta desde las direcciones y desde el Ministerio también para que esto se haga. Porque si vos vas a pedir una reunión para solucionar algún tema de esto y no te reciben, es evidente que no hay intención de que esto se solucione. Entonces, nosotros pondremos la parte de los trabajadores y del sector que represento para que eso mejore. Los enfermeros lo pondrán de su parte, los administrativos de su parte. Y el hospital deberá dirimir cómo se hace eso, juntándonos, hablando, mejorando, haciendo charlas que tengan que ver con la gestión de la calidad. No me desentiendo. Si no digo, no somos los únicos responsables de que esto ocurra. Pero si no se empieza a trabajar la salud como un sistema de salud en el cual cada uno de los integrantes de este sistema de salud es importante, la cosa no va a mejorar, lamentablemente. Claro, lo que pasa es que en el medio están los pacientes, ¿no? Este es el tema. Y en muchos casos del sondeo que he hecho por estos días hablaban también de un desbloqueamiento de matrícula. ¿Usted sabe a lo que se refiere eso? Sí, bueno, eso es un tema netamente laboral o de leyes. Acá el problema que está existiendo en algunos profesionales es que, digamos, el sueldo no se le paga el bloqueo al título. ¿Qué es el bloqueo al título? Que los médicos full time, de dedicación full time, tienen que trabajar solamente en salud. Por lo tanto, tienen que estar a ser guardia de salud, a ser consultorio de salud, a atender pacientes en salud. Entonces, ven que no hay una compensación con respecto a ese bloqueo del título. Al impedirte trabajar con otros profesionales, hay que tener la posibilidad de trabajar en un horario dentro del hospital y otro horario en forma privada o en algún otro sector. Entonces, hay una competencia como un poco desleal en ese sentido. Por eso, esto se debe tratar y discutir bien cuál es el salario que debe discutir un full time, cuál es el salario que debe discutir un part time. Part time es el médico o el profesional bioquímico de cualquier sector que pueda trabajar afuera o en otro trabajo. Bueno, esto es una discusión que se debe dar. Lamentablemente, hoy no se está dando, pero es una discusión muy importante que se tiene que estar dando. Yo no estoy dentro de la paritaria, no puedo decir desde los sectores, desde los hospitales tratamos de juntarnos permanentemente con los directores para hacer mal. Pero bueno, es evidente que desde la edición creo que esta pregunta debería ser al director del hospital, al administrador del hospital, a ver cuál es su pensamiento con respecto a esto. Nosotros estamos dispuestos a dar la discusión y a mejorar la calidad de atención en el hospital. Eso sabemos que es así. Pero vuelvo a reiterarte, el hecho de que haya pocos profesionales, ¿entendés? Y con cargas part time, o sea, no cargas en el hospital, lo cargas part time, hace de que se vean sobrecargados. Entonces, una persona que debería atender 10 pacientes, por ahí tiene que atender 25. Cuando abre la puerta, tiene 25 personas afuera que dicen que me tiene que atender. Pero no es un problema de ellos, sino es un problema de que necesita una oferta de profesionales mayor dentro del hospital, porque la demanda es mucho mayor. ¿Pero de quién es la culpa, por llamarlo de alguna forma, si un profesional te llama a las 8 de la mañana y te atiende a las 11? No, no, bueno, eso es un tema netamente de la administración del hospital, de la dirección del hospital, ya que debe llamar al profesional y decir que tiene que estar en su horario y tiene que trabajar. Esto no tiene nada que ver con la pérdida salarial ni nada que ver con la gestión que le envían. Absolutamente nada. Eso tiene que ver con el cumplimiento estricto del trabajo que tienen que hacer cada uno. Y de eso no hay discusión. Independientemente de que se pueda consultar, como usted sugiere, y que nosotros consideramos viable con la dirección del hospital, también es cierto que usted es un hombre que representa un grupo, es un gremialista, es un ciudadano, es un trabajador del hospital, de modo tal que no se puede evadir estas cuestiones. No, no es una cuestión de evadir. Yo te estoy diciendo que tenemos que juntarnos para discutir esto y para mejorar esto. No es una evasión. Evadir sería decir no soy responsable de esta situación, o no hay ninguna responsabilidad. En todos los sectores, enfermería, médicos, administrativos, técnicos, lo que hay, hay inconvenientes y problemas diarios de todos los días. Bueno, necesitamos cambiar, yo entiendo, la forma de administrar los hospitales en ese sentido. Pero bueno, es una cuestión de pensamiento de la prosa, que hay que cambiar la forma de gestionar los hospitales. Y en esta mejora de gestión tiene que aparecer una figura nueva, entendemos nosotros, que se llama el Consejo Consultivo. El Consejo Consultivo es un elemento entre el cual pertenecen todos los sectores del hospital, están representados y dicen cuáles son las prioridades de los hospitales, se discuten cómo es la gestión del hospital, cómo se puede mejorar. Creo que esto debe crearse. Pero bueno, esto es a futuro. Yo digo, hoy por hoy los responsables de que se atienda a la mejor forma de que haya de, son los directivos del hospital. Y bueno, del otro lado, cada profesional, si no atiende como debe ser, si no se pone en el horario, deberá ser sancionado, debe ser advertido. Y esto es una cuestión que es netamente de la dirección del hospital, de la administración del hospital, de los que están a la cabeza del hospital. ¡Gracias! ¡Gracias!